Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPJPAT Sala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yabajal Al-Neru en New Delhi. Hoy vamos a seguir con el módulo 20 del paper 13, que es un repaso de los últimos módulos que hemos visto en este paper. La finalidad de este módulo, como hemos dicho, es recoger la información esencial de las cinco secciones anteriores de forma resumida. Para ello, haremos un repaso breve de los cinco personajes que hemos estudiado en ellos. Y vamos a mencionar los rasgos más característicos y relevantes de sus vidas, obras y acciones. Se trata de algunos de los cronistas más relevantes de las indias y también de personajes en que, a día de hoy, son considerados únicos. Esto se debe al carácter innovador de sus acciones en el momento en el que tuvieron lugar. Asimismo, gracias a hombres como los que en esta sección se describen, a día de hoy conocemos parte de la historia de la conquista de América. Vamos a comenzar con Gonzalo Fernández de Oviedo. La crónica es un estilo de escritura entre lo histórico y lo literario, que permite a su autor la transmisión subjetiva de ideas respecto al resultado de una determinada observación. Estas crónicas de indias eran los informes llegados de ultramar escritos por los cronistas autorizados que narraban hechos o datos de cualquier índole relativos a la conquista del Nuevo Mundo. Una vez llegadas a la península, eran sometidas a revisión por el Real Consejo de Indias y, si éste las autorizaba o modificaba, podrían ser editadas posteriormente para difusión pública o para uso profesional. En resumen, la información que contenían las crónicas debía pasar la censura y responder a las normas de conducta implantadas por la autoridad real respecto a los temas del Nuevo Mundo. En la actualidad, las crónicas de indias están conservadas en el Archivo General de Indias y son la primera fuente histórica del descubrimiento y la conquista de América, así también como de la historia precolumbia. Gonzalo Fernández de Oviedo, nacido entre 1478 y muerto en 1557, tuvo el nombramiento oficial de cronista mayor de Indias, otorgado por el Rey de España. A éste se le considera el primero de los cronistas de Indias que recopiló y ordenó, a modo de enciclopedia, toda la información relativa a la conquista española de América, desde sus inicios con la llegada de Cristóbal Colón hasta que le fue posible perdurarla. Esto lo hizo provisto de su propia experiencia vital y de su capacidad indagadora. Podemos ver un retrato de Fernández de Oviedo en una fotografía. Su obra, La historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar oceano, es su obra cumbre. Tiene la intención de ser una enciclopedia general sobre el Nuevo Mundo. En la primera parte de la obra, el autor entremezcla en sus comentarios tanto las intenciones de su obra como las alabanzas constantes a la magnífica obra del imperio español capitaneada por el rey, además de una considerable cantidad de argumentos por los que se considera suficientemente autorizado para la creación de esta extensa obra. Fundamentalmente, estos argumentos manifiestan el carácter testimonial del autor, en tanto que observador directo de las materias que trata. La historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar oceano, es una obra ambiciosa que se convirtió en un clásico de referencia para posteriores trabajos de igual propósito. Estaba escrita en castellano, puesto que su autor deseaba que la difusión de su contenido fuera de fácil comprensión para la mayor parte del público de habla castellana y en poco tiempo fue traducida al latín, al italiano y al inglés. Personajes como Alvar Núñez, cabeza de vaca, Pedro Pizarro, Bernal Díaz del Castillo o Pedro Cieza del León se habían alistado como soldados de la conquista y no disponían de otra formación que la adquirida en el ejercicio de las armas. Sin embargo, muchos de estos soldados se convirtieron en los primeros escritores del mundo que recientemente había sido descubierto por España. Además, alguno de ellos, como Pedro Cieza de León, ha sido considerado entre los más meticulosos y veraces representantes de la historiografía de Indias. En 1548, Cieza se trasladó a la ciudad de los reyes, la actual Dino, donde fue nombrado cronista oficial de Indias. Como acabamos de ver, cuando Pedro Cieza de León llegó a tierras peruanas, en el virreinato se estaba pasando por un periodo agitado y violento a causa de las guerras civiles. Su producción más importante y reconocida fue la Crónica del Perú, que consta de cuatro partes. En la obra se muestra el autor como un gran conocedor de la geografía peruana, su etnografía, su historia antigua y todos los aspectos que tenían que ver con la conquista. Igualmente, dentro de su obra se ve reflejado su carácter ecuánime y de orden, así como su cualidad de observador como viajero e investigador de las realidades que ofrecía la nueva Castilla. En la información que aporta, se observa la intención de enjuiciar tanto el comportamiento de los indios como el de los españoles. Con esto no pretendemos afirmar que se trate de un autor defensor de los indígenas, pero sí que demostró su profunda comprensión por la cultura quechua. Cieza fue el primer cronista que escribió una crónica integral de Perú. Hasta aquel momento, todos los cronistas españoles habían narrado solamente los hechos de los conquistadores, dejando de lado los datos sobre los habitantes indígenas, de los que se tenía poca información. Cieza es el primero en abordar de forma rigurosa la historia prehispánica, desde un largo periodo anterior, desde los incas hasta que llegaron los españoles. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente autor, que se trata de Juan de Zumárraga. Aunque el éxito en el ámbito de la política de Zumárraga fue grande, su labor de humanista, intelectual y evangelizador fueron de una importancia también fundamental. Y debe ser reconocido como uno de los hombres que más influencia tuvieron, en el buen sentido, en el destino del indio mexicano. Actualmente, la regla cristiana breve se considera la obra más significativa de Zumárraga. Se imprimió en 1547 y en ella encontramos reflejada la espiritualidad de figuras cristianas tan importantes como San Pablo, San Agustín, San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino, Erasmo o Tomás Moro, además de otros personajes predicadores de la antigüedad clásica, como Séneca, Salustio o Zucerón. La obra estimula a regresar a un cristianismo simple, puro y humilde. Su propósito fue el de poner en común las enseñanzas esenciales de la iglesia y los recientes saberes humanísticos. El autor sostenía que la manera de acceder a Cristo era a través de la fe y la conducta, no de la razón. Cabe destacar el rol tan importante que desempeñó este personaje en el proceso cultural de México durante el siglo XVI. Nuestro autor es la representación del vínculo que unió el viejo y el nuevo mundo, además de ser uno de los propiciadores del cambio de estructura que estaba viviendo la iglesia católica en aquel momento. El primer obispo de México tenía como misión catequizar, enseñar la religión a los indígenas, propagar y revisar la comunidad cristiana en la nueva España. Bueno, y ahora vamos a pasar al siguiente autor, que se trata de Vasco de Quiroga. El emperador Carlos V le hizo una importante oferta al licenciado Quiroga. Entre 1529 y 1530 le ofrecería a don Vasco elegir entre ser gobernador de una provincia española, inquisidor o algún cargo relacionado con la conversión de los judíos o un puesto de justicia en la nueva España. En enero de 1530 Vasco de Quiroga fue nombrado oidor de la segunda audiencia de México, formando parte del equipo que sustituiría a la primera audiencia bajo el mandato de niño de Besná. En 1535 el Consejo de Indias propone a Vasco de Quiroga como obispo de Michoacán y en 1538 es consagrado en el mismo día sacerdote y obispo. El territorio que le fue asignado al nuevo obispo estaba poblado por indígenas que habían vivido los malos tratos de los conquistadores. El objetivo de Quiroga era que los indios se agruparan en pueblos y que viviesen bajo una organización que atendiera tanto el aspecto espiritual como el político. Sin embargo, para implantar tal proyecto, él no creía en la fuerza, sino que apostaba por un modelo pacífico de conversión. Quiroga siempre terminaba situando sus ideas al lado de las que favorecían la libertad de los indígenas. Hasta aquel momento la evangelización y educación de los naturales se había llevado a cabo por medio del método utilizado por los francescanos. Este sistema apostaba por enseñar la doctrina cristiana a grupos de niños y jóvenes a través de intérpretes. Cuando los maestros consideraban que estaban preparados, los mandaban a sus poblados para difundir lo aprendido. La intención de Quiroga era juntar a los nativos en ciudades y formarlos en una comunidad en la que, además de trabajar, recibían educación cristiana. Esta organización de la vida de los indígenas en ciudades en las que aprendieran artes y oficios y se les inculcara la fe es la proposición más importante de Don Vasco en lo referente a la historia de la creación de comunidades de indios. Nos encontramos inmersos en el humanismo del siglo XVI, que se ponía de manifiesto en la filosofía, política, literatura y en el arte en forma de revolución cultural. En España, estas manifestaciones venían representadas de la mano de personajes como Nebrija, Vives Alonso o Juan de Valdés. Los humanistas anhelaban un mundo que se bastase a sí mismo, libre de las heridas y los errores del pasado. Este deseo se persigue a través de la idealización del presente, que tiene como consecuencia la alabanza de los niños y sus juegos, los cantares del pueblo, el indígena puro sin influencias de la civilización o la alabanza de aldea frente a la vida cortesana. Fue gracias a esta atmósfera que surgieron las utopías renacentistas. Un ejemplo de propuesta utópica fue la que escribió Tomás Moro. Nuestro protagonista, como buen seguidor de Moro, adoptaría el sistema utópico con el fin de ordenar la vida de los indios a través de una extraña política en la vida, en la que se mezclaban el mundo ideal y el mundo real. Las ordenanzas son los escritos que dejó Don Vasco en los que se encuentran las normas para el gobierno de los hospitales de Santa Fe en México y Michoacán, donde sentó las bases de un nuevo sistema de organización social fundado en los humanistas del siglo XVI, porque deseaba un mundo igualitario pero con raíces indígenas. Se trata de una de las figuras más destacadas de España en México, con una importante influencia a través de sus acciones y sus escritos. Entre sus escritos se encuentran los siguientes. La doctrina para los indios y sermones y las reglas y ordenanzas para el gobierno de los hospitales de Santa Fe, México y Michoacán. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente autor, que es Francisco López de Gómara. Nos encontramos en el siglo XVI, un periodo de auge económico de Europa, convirtiéndose de España en la superpotencia europea del momento. Además, aquel siglo fue testigo a raíz del descubrimiento del territorio americano de las numerosas expediciones que los españoles realizaron por el Nuevo Mundo, al Océano Pacífico y Asia, completando así la primera vuelta al mundo de la historia. En cuanto a la cultura y mentalidades, en España se vivía un momento de apogeo que iba de la mano de la expansión de las corrientes humanistas, que veían sus fundamentos en las ideas propagadas por Erasmo de Rotterdam. El humanismo pretendía defender unos ideales de tolerancia dentro del contexto intolerante y de represión en el que se ubicaba. Hablamos de las acciones de la Inquisición y de la realización del ideario del concilio de Trento. La Inquisición representa una institución judicial que fue creada por el pontificado en la Edad Media, con el objetivo único de localizar, procesar y sentenciar a las personas consideradas culpables de herejía. Más tarde, ya en el siglo XV, la Inquisición pasó a estar controlada directamente por la monarquía española, ampliando su acción a los terrenos colonizados de América. En el siglo XVI tuvo lugar también la celebración del concilio de Trento, como ya hemos dicho, unas reuniones por parte de la Iglesia Católica. En él se decidieron varias cosas que tuvieron grandes consecuencias en la sociedad de la época y que sentaron las bases de la religión católica. Ante este panorama, no es extraño deducir que cualquier publicación de pensamientos que pudieran ir en contra de la fe católica era censurada. Después del concilio, fue publicada la edición definitiva de la Biblia, en la que se encontraba la verdad divina y la cual solamente podía ser interpretada por el Papa y los obispos. Nos encontramos en un momento en el que las ideas humanistas y el refinamiento del estilo utilizado en la literatura, gracias a las influencias italianas, traían consigo nuevos ideales. La crónica seguía dominando como género de la época, pero se escribía de forma más rigurosa que en el siglo anterior. Dentro de este contexto es donde se enmarca la figura de Francisco López de Gómara, que representa una de las más importantes cuando hablamos de cronistas españoles de Indias. Sin duda, un perfil intelectual de alto y admirable nivel. Abandonó su cátedra en la Universidad de Alcalá para hacerse sacerdote y después de recibir las órdenes sacerdotales en 1531, viajó a Roma. Y fue en Italia donde se contagió de las corrientes humanistas, gracias a las influencias de personalidades como Benvenuto Cellini, Andrea del Sarto o Tiziano Ariosto, entre otras. Al regresar de Roma, en 1540, se convirtió en capellán y secretario de Hernán Cortés. Gómara viajó con el conquistador, acompañándola a su expedición a Argel. Y fue en aquel entonces, más o menos en el año 42, cuando comenzó a escribir su Historia General de las Indias y Conquista de México. Publicada por primera vez en Zaragoza en 1552, con las informaciones que le proporcionó Hernán Cortés y otras personas que habían vuelto del nuevo mundo. En esta obra, considerada su creación más importante, por un lado el cronista tiene el propósito de enaltecer la conquista española en el nuevo mundo y narrarla con argumentos que la retraten como una misión civilizadora. Por otro lado, el autor se da cuenta de que hay cosas que se podrían haber hecho de otra forma. En su obra no se olvida de ningún elemento ni cuestión por comentar, empezando por la geografía de América, pasando por la fauna y flora, sus distintas culturas y etnias, religión, costumbres, tradiciones y el avance de los conquistadores, partiendo de las islas que descubrió Colón. Y llegando hasta los reinos del Perú, pasando por las exploraciones del Amazonas y las islas Malucas. No obstante, el peso más pesado de la obra lo encontramos en la segunda parte de la misma, dedicada principalmente a la conquista de México. La primera parte está destinada esencialmente a ofrecer una descripción general del contexto, en el que destacan las acciones de Hernán Cortés. La segunda se basa en situar en un pedestal la figura de Cortés, ubicándola por encima de cualquiera de sus acompañantes. Bueno, esto es todo respecto al repaso de los módulos anteriores. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos.